voy a poner nota con esta ok, heavy nítido, ahora sí ahí me tienen que estar escuchando con este micrófono clean, clean, calfa clean, clean, calfa me están escuchando ahí, ¿verdad? sí, perfecto ahí me oyen heavy me escuchan heavy no hay ningún tipo de tema sacamos esta silla del setup sacamos la otra nos quitamos la gorra buscamos la gafa nítido el hueso, se me están pegando los cabellos de la pegatina de la gafa así no fue que hablamos, ok, ahora sí ahora sí mangamos estas dos vueltas y vamos a conectar la gafa con la computadora para tomar venganza por los soldados caídos los soldados caídos que estaban en nuestro chat en nuestro stream, perdón que son Martín Lora y Gizzy el chef de los belso ok, vamos a continuar con espérense que no está funcionando esta vuelta el control oh, sí, sí, sí sí está funcionando sí está funcionando ahí ya nítido conectamos entonces la computadora venimos aquí dispositivo me van a avisar cuando estén viendo ahora dentro de poco le va a salir la imagen y me van a avisar cuando estén viendo iniciar continuar ok, bien bien hey, escucho una puerta escucho una puerta ¿ustedes escuchan eso, verdad? ¿ustedes escuchan eso, verdad? a ese monstruo como que le faltó fuerza como que le faltó fuerza a ese monstruo que entró a mi habitación le faltó power nítido ahora, sí, ahí están viendo el juego ya sí la patrona o fue mi mamá que entró ya nítido, nítido vamos allá entonces venganza Pagisi y Martín Lora yo no veo nada yo no veo nada y ¿qué es lo que con el juego este? ahí, ahora sí ahora sí estamos viendo venganza venganza por los tiguerones ponga GG en el chat o fuego en el chat o el que quiera venganza ahí lo ponemos aquí entonces vamos a Free Play a Fight y mi madre y yo voy a elegir yo voy a elegir para pelear a Rocky obviamente yo voy a ser Rocky confirmamos y ponemos al moreno espérate ¿cuál de los dos morenos? ¿es este? ¿o ese? ¿el de arriba o el de abajo? ¿cuál de los dos es? bueno, se déjame poner uno de los monitores aquí no, ese no es el monitor que quiero ¿cuál de los dos es? ¿el de abajo? ¿el de abajo qué? está bien, el de abajo vamos allá el de abajo ese no, no es ese loco el que peleó con Martin Lora fue ese fue el de arriba este fue el que le pusimos a Gizzy yo creo pero no era ese el que le ganó a Martin Lora fue este pero si este fue el que le ganó a Gizzy vámonos con ese entonces vamos allá para que él vea que no compone y lo vamos hacia ahí mismo vamos allá vamos allá amigo para que usted vea que usted no es de nada que usted le ganó a esos tiguerones pero yo lo voy a ganar a usted bárbaro pero esto es un estadio equipado gran estadio de México esto es México ahí sí mira la bandera mira la bandera por allá atrás ok 29 peleas está bien Rocky Balboa Rocky Balboa el hueso este moreno es grande este moreno es grande loco yo pensé que que era más chiquito que el otro pero no mentira como que ahora te vamos a ganar déjame quitarme la chancleta déjame quitarme la chancleta que guata de calzo para moverme bien ven que lo que ven que lo que que lo que que lo ay ya lo tan rápido tan rápido tan rápido ya me di tú no compones tú le ganaste a ellos pero yo te voy a ganar a ti opa el Q opa el Q opa el Q opa el Q que lo que uuuh miel grame bien es él es mi madre uuuh 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 ahí bárbaro lo tumbamos lo tumbamos bien 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 miel que la compay me dio durísimo bárbaro bárbaro conchole pero de tipo va duro que lo que uuh 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 ok 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 gana movete gana movete con el Huedo usted cree que ganamos este round naguina el hueso, el hueso, degrané el control, degrané el control, degrané el control, dejé caer el control y no sé ni dónde cayó, oye, mi madre, me bregan, el control, el control, ¿dónde está?, ¿dónde está, con el chimbé?, ahí, papá, Dios, solo quedan los recuerdos, es mi madre, aquí está, aquí está, no, loco, no, me ganó porque dejé caer el control, brother, me ganó porque dejé caer el control, así no, eso no vale, eso no vale, eso no vale, quiero mis revanchas, quiero mis revanchas, quiero mis revanchas, si es que el control sirve, si es que el control sirve, si no, si no la matamos el mismo, tenía que ponerme esta sojita, loco, qué bruto, qué bruto, qué bruto, qué túpido, brother, fui, vamos a ver, si sirve, el control, sí, sí, sirve, 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 vamos a reintentar, nada, revancha, revancha, me ganó por eso a Chepa, porque solté el control y le estaba tirando muy duro, vamos de nuevo, ¿What?, ¿y por qué es tan alto?, ¿por qué es tan alto?, está raro eso, está raro, estoy demasiado alto, loco, estoy demasiado alto, bro, no, no, esto está raro, hay que arreglarlo, espérense, 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 hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, espérense, hay que arreglarlo, déjame ver cómo lo pauso, cómo lo pauso, pausate, 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 ahí se pausó, tenemos que arreglar eso, porque estamos muy altos, visor, panel principal, ¿cómo yo arreglo la posición, loco?, puede que estoy demasiado alto, me siento aquí arribota y eso está mal, eso no es así, estoy aquí arribota, déjame ver, espérate, visor, jugar, creo que tengo que dejar un botón presionado, voy a dejar este botón presionado para ver, no, ahí no es, si dejo el otro presionado, del otro lado, tampoco, vamos a cerrar el juego, lo abrimos de nuevo, vamos a cerrar el juego, cerramos el juego, venimos aquí, y abrimos el juego de nuevo, ahí, avísenme si están viendo el juego, ahí, si tienen que verlo, ahora sí, ahora sí, cambio el personaje, no, no, eso no es el tema del personaje, fue simplemente como que se desconfiguró la altura mía, no, todavía sigue desconfigurada, todavía sigue desconfigurada, voy a tener que dejarle detrás de mí, muchachones, esta vuelta, ahí ustedes no van a estar viendo nada, para yo volver a retablecer mi posición, cuando yo vuelvo y retableco mi posición, estoy ahí nítido, ahora sí, vuelvo y lo inicio, y ahí tienen que estar viendo a la altura que es, lo tienen que estar viendo bien ahora, tú ves, ahora sí estamos donde es, aleluya, papá Dios, ahora sí, no querían que se diera la venganza, pero se va a dar, se va a dar, eso se va a dar, porque ese pana, ese moreno no se puede invicto de aquí, imposible, imposible, cogemos de nuevo a Rocky Balboa, contra el moreno, vamos allá amigo que usted no compone, usted no compone, ¿qué le dijo a usted de que usted pelea? le habló mentira, el que le dijo es, vamos allá, vamos allá, ¿qué es lo que? Boque perro, es así que la vamos a hacer, miren, to, 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 veintinueve peleas, un empate, cero derrotas, eso es hasta hoy, eso es hasta hoy, si no era porque yo soltaba el control, si no era porque yo soltaba el control, te, la iba a matar feo tú, no me amague, quiere que te dé una vez, antes de empezar, quiere que te dé antes de empezar, te noque, está hablando mucho usted mío, empiece la pelea y ya, ahí, ahí, no, no, no compone, no compone, no compone, no compone, au, es mentira, es mentira, tú compone, ven, ven, el hueso, empanada duro, oíte, es que empanada duro, eh, 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 qué fue, qué fue, qué fue, ahí, ven, vamos allá, que lo tumbamos comenzando, y eso es empezando, y eso, ay, ay, mami, mami, ay, no, 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 me desgranó, me desgranó, me desgranó, me desgranó, me desgranó, mira, mira, pero te endemoniado, tú te endemoniado, tú te endemoniado, wey, ven, 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 ok, round 2, este lo ganamos, este lo ganamos, ganamos el primero, ganamos el primero ven, ven, u, 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 u ven, ay ven, y y toma 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 ahí no, no, no ay, mami me noté, me noté el hueso que ha trompa que trompa, me dio ven loco, pero que me da muy duro yo estoy cubierto ahí, cayó 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 ahí ahí no, pero como que le hace eso, loco yo te ando tapado loco, el me da ayudando tapado el me da ayudando tapado ah, pero tú puedes, tú puedes, tú puedes, abajarte tú te puedes abajar y esquivar también, yo no sabía eso yo no sabía eso, no sabía eso ok, ok ok, ok mi madre esto es sufocado y que fue, se me frizó ok, ya, ya, ya ya no, pero loco, no, no, no ese tipo no me va a ganar a mí mi trompano, mi trompano le dan a él gente, mi trompano le dan, eso es trampa eso es trampa 3 4 5 6 7 llega ahí 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 3 4 5 6 perfecto no no ahí ahí no, no, no eso es trampa a ese modelo no le duele, lo golpe a ese modelo no le duele, lo golpe no, 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 eso no puede ser eso no puede ser eso no puede ser no, no, no el hueso pero fue el key que yo bote ay mi madre papá dios te 그 BismORE … 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy! ¡Gracias! ¡No! Me dieron a mi cuerpo Espérate, espérate, tiene que arreglarme la cara Arreglarme la cara este El no siente lo que estoy haciendo Espérate Javi Me echó, hay un día ¿Cómo así? Tiene que mover el tonero stoffol alternate Estás majors en www.sde-viso.com Estás chiquiendo 1 1 1 2 2 2 4 4 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 11 11 12 12 12 13 14 14 15 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 20 20 21 22 humillado sí o qué sí o qué sí o no marino romántico prospecto de los atras de youtube humillado no humillan claro que sí claro que sí que mi hermana le pudo ganar que mi hermana le pudo ganar y nosotros ni coquilla le hicimos no parece increíble esto es increíble loco de meses rato el juego es hasta el jueguito ese guasera la semana del 1 al 10 cuánto para ella cuánto para ella cuando para ella no que yo tengo que ver esto repetido ahora cuñado y se lo tigre no pero yo y yo feliz yo estoy loco porque se la lleven enamoré la 1 para que ustedes vean yo estoy loco porque se la lleven ya 28 27 años que tiene está soltera no tienes evo enamoré la 1 para que corone ahí para que me libre de para que se libera una habitación en mi casa para ser un cestado más grande claro que sí sí señor estoy dispuesto déjame ver esa vuelta hay que ver esa repetición hay que ver esa repetición en el dar gracias por esas 15 suscripciones que acaba de enviar mi brother te quiero pila gracias ya por esa suscripción gracia el panda y ángel los tigres no es tan creativo el hueso yo me sofoque manín en ese ratico tirando trompa me sofoque feo voy a tener que bañarme después del directo voy a tener que bañarme porque estoy sudado claro que sí que me voy a tener que bañar déjame ver aquí que lo que con que lo que déjame ver que lo que con esta vuelta el hueso que estefany lo bregó lo bregó a quien más le gustaría ver bregando tirando trompa con 13 tigres hay que poner más gente porque nada más no me puedo quedar humillado yo a damián a damián lo acocotan y lo acocotan en estos días lo acotan también el bregó uno a damián a tu mamá no mi mamá no creo que acepte a clove estaría duro a clove loco hasta a mí me gustaría ver eso a tu papá mi papá sabe de boxeo podría ser podría ser claro que sí claro que si entonces damián mi papá lo declaró estaría interesante vela tirando trompa porque yo nunca le vito estaría duro a quien más a mi mamá bueno mi mamá yo creo que sí que entraría en eso vamos a su listado vamos a traer pila gente vamos una filita a ver quién gana quién no gana hasta ahora la única que lo ha decocotado a ese pan ha sido mi hermana al otro si yo lo decocoté al otro moreno pero a ese no a ese no a ese no manito vamos para el canal entonces de r de javi vamos para el canal para r de javi sería aquí vídeos vídeos y aquí sería entonces vamos a ver esta vuelta vamos a ver esto a ver mi hermana dando trompa desde que ella llegó desde el principio de la pelea vamos a ver más o menos ahí ahí ok usted no también de la cámara de ella por la mía ahí entonces va tu camina presiona este botón y es y le hace así para la ok para ello caminó para ahí dale a lo que te está diciendo la pantalla ok entonces y no y esto todavía aquí al lado no lo usa para nada tú no me tienes que tirar apretado como que esos son los como que son los guanos espérate ninguno lo tengo que apretar no no tiene que usar ningún botón vamos a ver a malona vamos ya le estaba dando de una vez ella estaba tirando trompa de una vez el hueso podía tirar pilas de trompa usted no ven que boxeadora manito mira 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 en la escena lo voy a�Books well arregla mes la cara el hueso pero pilas de trompa ya tiró que no están viendo ésta es pérez y no siento people esperate me he hecho como así Loco, pero esto es otro empone, manito Tiken y Goku Viste, sorprendido Le ganó porque es tan fácil Manito, eso se quedó igual Yo creo que ni tiene opción de ponerlo fácil o difícil Eso se pelea y ya Como viene de fábrica Así mismo en ese modo fue que me ganó a mí Y ella le ganó Nosotros no lo hemos cambiado Ni nada, no hemos cambiado nada Es que ella le estaba dando pila de trompa Manning, ese tipo era Pila de trompones Yo no estaba tirando tanto, yo estaba tirando uno a uno así Pero ella le tiró, fue repetida maquinita Pero fue que lo acotó Y lo más chulo que fue de knockout que le ganó Míralo ahí, Victoria Victoria porque lo noqueó Lo noqueó Lo noqueó A usted no me dijeron que el micrófono está como saturando Porque se estaba saturando Creo que hay que bajarle un chile a ganancia ¿Está sofocada? Sí Mi hermana lo noqueó Y a mí me desgranó Y a Martín Lora Y a Gizzy O sea, nos acaban de dejar envergüenza a los tres Postdata Mi hermana es boxeadora Pues ustedes no lo sabían Ella practicaba boxeo En su adolescencia Duró un par de años practicando boxeo Y es campeona No crean que fue una simple muchacha Loco, no, güey Sí, se escuchaba un chinsaturado el micrófono Pero ustedes tenían que decirme Que se escuchaba así, para arreglarlo Para bajarle un chile a ganancia aquí Y que fue una del novio No, no Ella le mete loco En verdad Pero y tú esa trompa Que tiró Estoy sorprendido, manín Logró bregar un oponente Con el que nosotros cogimos lucha Feo, feo A Damián no Pero hoy no Las demás personas que vayan me ponen eso No va a ser hoy